Esperamos juntos, hija. Rezamos durante días para conseguir un corazón para mí. Entonces ella tomó la decisión. Si algún día a ella le pasara algo, quería ser la esperanza para alguien como yo, que estaba desesperado. ¿Hay alguna esperanza? No, lo siento. Entonces se acabó. Mi hija se va. Ahora si digo que sí, apagarán las máquinas. Entonces, mi Ruyá dejará de respirar. Y sus manos se enfriarán, ¿verdad? Sabemos que es duro. Tráigame los papeles, doctor. Quiero que mi Ruyá sea la salvación de otro. Quiero que todos sus órganos vayan a un niño sin esperanza. ¿Y su corazón? Puede tenerlo usted. El corazón que ha estado buscando podría ser el suyo. No lo quiero. Es una gran oportunidad. No puedo hacerlo, no puedo. No puedo enterrar a mi hija así. Con su corazón en mi pecho. ¿Cómo voy a hacer algo así? Señor Nasif. No lo rechace. Ipek. No va a encontrar otro corazón más compatible que ese. Ipek. Ya es suficiente, ¿me oyes? Basta. Basta. Puede quedarse aquí si quiere. Voy a empezar con el proceso. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy intentando salvar la vida de un paciente. ¿Crees que a este hombre le importa vivir en este momento? Vamos a desconectar a su hija de la máquina que lo mantiene con vida, ¿entiendes? Claro que lo entiendo. Pero no quiero que pierda esta oportunidad por un sentimentalismo, ¿no lo comprendes? ¿Crees que tienes suerte? ¿Eso piensas? ¿Pero qué te pasa? ¿Para qué, padre, la muerte de su hijo es una oportunidad? Yo no he dicho eso. Solo estoy siendo realista, Uth. ¿Decirle a un padre que acaba de perder a su hija que se quede con su corazón? ¿O esperar que reclame sus órganos como si fuera un buitre? Ese corazón salvará la vida de ese pobre padre. ¡Esa es la única verdad! Señorita Ipek, te equivocas. Porque que ese padre quiera o no quiera vivir sin su hija es una verdad mucho mayor. Es la hora. Esta hora nunca debería llegar. ¿Cómo se le dice adiós a un hijo? ¿Cómo se le dice adiós a un hijo? Rullar le salvará la vida a muchas personas. Para. No quiero que abras la boca. Señor, si acepta el corazón de su hija, le salvará la vida a usted. No tiene hijos, ¿verdad? Si mi hija no respira, no quiero que su corazón lata en mi pecho. A ella le matará una vez. Pero a mí cada día. Tienes razón, señor. No tengo una hija. Pero tengo una madre. Por poco muere. Ahora está aquí en el hospital. Y si ella lo necesitara... Yo le daría mi corazón sin pensarlo. No lo haja. Nunca lo haga. Ningún padre de este mundo quiere ver... ...cómo su hijo se convierte en polvo mientras él vive. Ahora viviré mientras mi corazón enfermo me lo permita. No se rinda, por favor. Solo quería... ...un corazón para ver crecer a mi querida Rulla. Pero ahora ya no lo necesito. No lo necesito. Pero... Déselo... ...a alguien que tenga muchos años por delante. ¡Hum!